Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quisiera dar en primer lugar la bienvenida al Presidente Evo Morales y a toda su comitiva, ministras y ministros que lo acompañan. De igual manera a toda su delegación, como también a la delegación por parte del Perú que participa en este quinto gabinete binacional, Perú-Bolivia. De igual forma quiero saludar a las autoridades de Hilo, de la región Moquegua y de las regiones vecinas de Tangna, Puno, Madre de Dios, que también se suman por ser regiones fronterizas del Perú con la hermana República de Bolivia. Decirles que tenemos muchas expectativas en este espacio de diálogo que establecemos los dos países, no en vano, ya este se constituye en el quinto gabinete binacional, tres de los cuales yo he tenido la oportunidad de participar, he estado en Sucre, he estado en Covija, he estado en Lima y en esta oportunidad aquí en la ciudad de Hilo. Y como comentaba hace un momento con Evo, es simbólico que se realice aquí en Hilo, porque Hilo es geopolíticamente una ubicación estratégica en el litoral peruano. Es el puerto más austral que tiene nuestro país y en consecuencia también la visión de desarrollo de mediano y largo plazo de Bolivia, también toma en cuenta el puerto de Hilo y entonces hay una confluencia de intereses de los países que tienen una intersección en este ambiente, en este territorio. Es por ello que aquí, este gabinete binacional, y a eso hay que explicarlo, no solamente es un esfuerzo de dos horas de conversar entre ministros y presidentes, ese resultado de un año de trabajo, porque lleva a las conclusiones en función de los acuerdos y compromisos que se asumieron el año pasado en Bolivia. Y eso nos obliga a un esfuerzo permanente de coordinación en varios ejes que hemos venido trabajando. Hemos venido trabajando en ejes de seguridad, en ejes de defensa del medio ambiente, hemos venido trabajando en ejes económicos, en ejes como qué hacer de manera conjunta para que esa maravilla natural que compartimos con ese lago Titicaca sea una maravilla, que sea orgullo de ambos países, conservándola limpia y dispuesta para mostrarla al mundo entero, pero para eso hay que descontaminarla. ¿Cómo nos integramos más? A través de los diferentes ejes de integración vial que tenemos entre ambos países, Danacolpa-La Paz, el eje Hilo-Desaguadero-La Paz, o también la interconexión a través de nuestra Amazonía. Son diversos ejes que venimos trabajando de manera conjunta. La integración energética, la integración comercial a través de búsqueda de mercados, del Asia, a través de ejes y como hemos visto y sabemos de la gran voluntad e interés que tenemos en llevar adelante esta integración ferroviaria, el tren bioceáneo. O sea, hay muchos intereses en común que tenemos ambos países y cada año nos ponemos tareas para que sean desarrolladas a lo largo de todo el año. Y a lo largo de todo el año, hoy venimos a mostrar al pueblo de los dos países al cual nos debemos los resultados de este esfuerzo de integración y cooperación mutua. Así que este tipo de reuniones es el corolario de un esfuerzo permanente de ambos países, no solamente de acercarse más en su relación de amistad, sino también a través del esfuerzo común para dar a las poblaciones un mejor nivel de vida. Yo agradezco siempre la predisposición que ha tenido el presidente Evo Morales, todo su equipo ministerial de trabajar junto con nosotros para esa búsqueda de un objetivo que es al cual todos aspiramos de tener un país desarrollado, sostenible, donde se cierren las brechas, donde haya menos desigualdad y donde la palabra desarrollo tenga un significado igual para todos los habitantes. Así que bienvenido al Perú, bienvenido a Hilo y esperemos que, como estamos seguros, que el resultado de esta reunión sea fructífera y beneficiosa para ambos pueblos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gobierno del Perú. El Perú primero.